Hola, aquí estamos con un nuevo vídeo de ecuaciones. En este caso vamos a divertirnos un poco resolviendo este laberinto de ecuaciones. ¿En qué consiste un laberinto de ecuaciones? Pues un laberinto de ecuaciones, como cualquier laberinto, partimos de un punto de entrada, concretamente la entrada está en la columna más a la izquierda y la salida está en la columna más a la derecha. Bien, lo que tenemos que hacer es, comenzando por una de las ecuaciones situadas más a la izquierda, debemos lograr llegar hasta la columna de la derecha, moviéndonos hacia arriba, hacia abajo, hacia la derecha o hacia la izquierda. No está permitido ir en diagonales, siempre pasando únicamente por ecuaciones cuya solución sea x igual a 4. ¿Vale? Bien, importante. Vamos a utilizar el método de las transformaciones algebraicas. No está permitido, por tanto, pasar elementos arrastrando, usando técnicas del tipo, lo que está sumando pasa arrastrando o lo que está multiplicando pasa dividiendo. Insistimos en que queremos un aprendizaje significativo de la álgebra, bien, usando este método y las transformaciones permitidas para obtener ecuaciones equivalentes. Bueno, pues vamos allá. Tenemos que buscar en esta columna una ecuación cuya solución sea x igual a 4. Bien, pues a primera vista parece que si un número dividido entre 3 me da 12, ese número no va a ser 4. Y aquí, si un número multiplicado por 2 me da 8, parece que es 4. Bueno, vamos a verlo. Bien, como veis, al pulsar sobre el signo igual, aquí no lo vamos a resolver a mano, sino que vamos a resolverlo usando esta herramienta, al pulsar el signo igual aparece la ecuación. Bien. Si yo en la ecuación quiero despejar la x, en este caso, pues tendría que multiplicar por 3. ¿Vale? ¿Por qué? Porque quiero dejar la x sola. Entonces, Entonces, lo que tengo que hacer es, como la x está dividiendo por 3, pues tengo que multiplicar por 3 ambos miembros para que este 3 se me vaya. ¿Ok? Y ahora, cuando pulso, hago las operaciones, y me da que x es igual a 36, con lo cual, esta ecuación no es válida. ¿Bien? Para el camino de salida del laberinto. Vamos a coger esto. ¿Bien? Pulsamos. ¿Y qué es lo que quiero hacer? Quiero despejar la x. Por tanto, tengo, como está multiplicando por 2, quiero eliminar este 2. Para quitar este 2, tengo que dividir entre 2 ambos miembros. ¿Bien? 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 Y ahora pulso. Pulso. ¿Me sale? x igual a 4. Luego ya tengo la primera. Bien. Hemos entrado aquí, al laberinto. ¿Bien? Y ya tengo mi primera. Aquí, un número por 4, me da 20, ¿no? Un número por 4, me da 20. Luego este número parece que no va a ser 4. Esta, tal vez, quiero dejar la x sola. Para dejar la x sola, ¿qué tengo que hacer? Pues multiplicar esta ecuación a ambos miembros por 4. Multiplico aquí por 4 y se me irá. Y aquí multiplicaré por 4 también. Entonces vamos a hacerlo. ¿Bien? Me sale e y lo que quiero hacer es multiplicarla por 4. Multiplico por 4. ¿Bien? Y ahora, pulsando la operación, ¿bien? Reduzco. ¿Bien? Y me sale x igual a 4. Perfecto. Ya tengo otro elemento del camino. ¿De acuerdo? ¿Bien? Continuamos. Aquí, tengo que buscarme una ecuación que me dé 4. ¿Bien? Voy a probar con esta. Ya que sigo por aquí voy a seguir en línea recta porque o seguiría hacia arriba o seguiría hacia abajo. Esta no es y esto tampoco. Luego aquí tiene pinta de que este es el camino. Vamos a continuar. Bien. ¿Qué quiero hacer? En primer lugar quiero quitar este 2 de aquí. Este menos 2 de aquí. Luego tendré que sumar por... Tendré que sumar 2 a ambos miembros, ¿no? Bien. Pues le doy más 2. Bien. Y reduzco. He aplicado la transformación 1. Sumar o restar. Y ahora reduzco. Bien. ¿Qué es lo que tengo ahora? Tengo ahora que la x está multiplicada por menos 3. ¿No? Entonces lo que tengo que hacer es quitar este menos 3 de aquí. ¿Cómo puedo hacerlo? Pues dividiendo dividiendo por menos 3. Bueno, pues me coloco encima y divido ambos miembros la ecuación entre menos 3. Es decir, divido un miembro y otro por menos 3. Bien. Ejecuto la división usando. Ejecuto la división. Esa de x igual a 4. Perfecto. Estamos a punto de salir del laberinto. ¿Ok? Bien. Ahora llegamos, ¿no? No podemos ir en diagonal. Entonces, aquí si resolvemos esta veremos que 16 por un número que no conozco me da 4. Ese número no puede ser 4 porque si ese número fuera 4 16 por 4 sería 64. Luego, este no es el camino. Por tanto, tengo que pensar en ir hacia arriba o hacia abajo. Bien. Me la voy a jugar hacia abajo. Vamos a verlo. cojo esta ecuación. Bien. ¿Qué es lo primero que quiero hacer? Quiero despejar la x, ¿verdad? Lo primero que tengo que hacer es quitarme este menos 3 de aquí. Para quitarme este menos 3 usando las transformaciones algebraicas. ¿Cuál transformación? ¿Qué transformación puedo usar? ¿La t1 o la t2? La t1. Sumar o restar a los dos miembros un mismo número. En este caso va a ser más 3 el que voy a sumar. Pulso. Bien. Me sale la ecuación y sumo 3. Ambos miembros, ¿eh? Muy bien. Reduzco en el segundo y reduzco en el primero. Perfecto. ¿Qué tengo ahora? Tengo x partido por 2 igual a 2. Este partido por 2 lo quiero quitar. ¿Cómo lo quito? Pues multiplicando o dividiendo los dos miembros por un mismo número distinto de seno. En este caso tendría que multiplicar por 2. Voy a multiplicar por 2 la ecuación al completo. Multiplico por 2 y ¿qué tengo? Perdón. Bien. Y ahora reduzco. Hago la operación. Muy bien. ¿Qué tengo? x igual 4. Luego más cerca. No. Yo diría que ya prácticamente estoy fuera del laberinto. ¿Por qué? Porque en diagonal no puedo ir. Tengo que ir a la derecha a la fuerza. Pues, por tanto parece que este es el camino pero la ecuación no está despejada. Vamos a ver si efectivamente su solución es x igual 4. Bueno, pues hacemos lo mismo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues, este. Quiero despejar la x, ¿verdad? En primer lugar este menos 20 lo tengo que quitar. ¿Cómo lo quito? Sumándole su opuesto. Sumándole 20 pero si sumo aquí tengo que sumar aquí. Esta es la transformación 1. Pues vamos a hacerlo. Bien, cojo la ecuación al completo y le sumo 20. ¿Y qué tengo? ¿Ok? Y reduzco y reduzco. Bien. ¿Qué tengo ahora? Pues, 4x igual a 16. ¿Qué quiero hacer? Quitar el 4. ¿Qué tengo que hacer? Aplicar la transformación algebraica. Número 2. La T2. Multiplicar o dividir los dos miembros por un número distinto de 0. ¿Qué hago? Como quiero quitar este 4 que está multiplicando la x tengo que dividir por 4 ambos miembros. Pues, pues, acá voy. Bien, me cojo la ecuación y divido entre 4. Y ejecuto la operación y ejecuto la operación. Bien, y que tengo x igual 4. Bueno, señores, hemos llegado a la salida del laberinto. ¿De acuerdo? Bien. Igual que llegaremos a la salida y venceremos al maldito bicho que nos está acosando en estos días. Como veis, es un juego divertido y lo que quiero insistir es en que debemos aprender álgebra de manera significativa. Dejaros de aplicar transformaciones mecánicas del tipo lo que está sumando pasa restando, lo que está multiplicando pasa dividiendo y aprendamos matemáticas con fundamento. Para resolver ecuaciones simple y llanamente hay que ir haciendo transformaciones algebraicas obteniendo en cada paso una ecuación más sencilla hasta llegar a una del tipo x igual a un número ¿bien? Que nos dará la solución. Bien. Eso es todo. Nos vemos. que nos vemos. ¡Gracias!